Fabricio para Romina Con mucho cariño hice parte de él Ya no vuelvo Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Mis manos tienen frío Por no tener tus manos Desde que tú te has ido Desde que me he quedado Señora, te llevo la ventana En esta casa nuestra Sé que me falta algo No sé si es la vida No sé si es la luz Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Si de tu boca tierna Bebí todo mi canto Ahora, ahora y en silencio amor Quiero llorar mi llanto Ahora y en silencio amor Quiero llorar mi llanto No sé si es la vida Y en silencio amor Gracias.